Alrededor de 150 instituciones de educación básica recibirán el próximo lunes 25 de abril el certificado como escuela saludable. Esto luego de que las Secretarías de Salud y Educación Pública del Estado realizan tareas para mejorar las condiciones en las que se desarrollan los escolares. El objetivo es prevenir situaciones de riesgo y enfermedades, sostuvo Ana Lilia Rico Ibarra, auxiliar de Escuela Segura de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Este es un programa que se trabaja junto con la Secretaría de Salud en donde se asiste a las escuelas y se les va explicando todo lo que ellos deben de tener, de manejar en la escuela, en relación todo en el entorno de salud, manejo de alimentos, de la seguridad en la escuela. En la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad San Miguel Analco, municipio de Nativitas, se realizará el evento protocolario. Ahí la comunidad académica, escolar, así como padres y madres de familia, se comprometerán a mantener las escuelas bajo estas indicaciones. Se hace una revisión de la escuela, qué es lo que les hace falta o qué es lo que deben de arreglar, lo que le deben de explicar a los alumnos, y abarca todo desde alimentación, higiene, deporte, de manera que los niños vayan siendo más sanos y no corran riesgos en las escuelas. Rico Ibarra explicó que en cada ciclo escolar se incorporarán más instituciones a esta estrategia. A cada ciclo escolar vamos a estar trabajando con diferentes escuelas de los distintos municipios para ir logrando poco a poco que entren en el programa y que todos en el estado, todas las escuelas, tengamos a unos niños más sanos. También esto con el apoyo de los papás. Cada dos años las instituciones renovarán la certificación de la estrategia Escuela Saludable. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.